Con una carrera de 10 kilómetros entre San Blas y la Cerrita en la zona montañosa del municipio de Comanayagua, provincia de Cienfuegos, se celebró el Día Internacional de la Mujer en este territorio sureño. En la carrera se inscribieron 178 concursantes en cinco categorías, quienes tuvieron el apoyo presencial de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de ese territorio, además de practicantes sistemáticos de la actividad física y vecinos de la zona. Es una gran emoción para mí, ya que no soy atleta, pero lo fui y para mí es una gran emoción volver a ganar, porque ahí da emoción, da emoción porque es algo que tú ganaste, fui la primera que llegó y gané la carrera libre. Corrí los 10 kilómetros, cuando pasé los primeros 5 kilómetros me dijeron para, y les dije no, no tengo velocidad pero tengo resistencia y los pasé. La primera carrera presencial de montaña en la provincia y el país es fruto de un proyecto de la Dirección de Deportes y la Federación de Mujeres Cubanas en esa localidad, Cienfuegos, que prevén realizar a partir de ahora cada 8 de marzo. El pueblo de hoy quedó muy contento con esta carrera por lo que va a quedar todos los años, el 8 de marzo, la carrera Elvira Jiménez Pagola, en saludo a ella. Un orgullo para la mujer cumanayagüense de estar celebrando hoy por primera vez esta actividad, pero un orgullo para la mujer montañosa que se celebre aquí esta actividad. Una forma diferente de celebrar el Día Internacional de la Mujer en Cienfuegos, pero que contribuye a mejorar la calidad de vida de los pobladores de ese territorio. Deportivo Primitivo González, Noti Sur.